Hola mi gente hermosa, mi gente linda, bienvenido nuevamente a este su canal de filósofo 777 Quiero comenzar diciendo la frase, ahora Venezuela es otra, si, ahora Venezuela es otra Quiero que lo repita, ahora Venezuela es otra, ¿saben por qué? Bueno, le voy a explicar por qué lo digo Hay muchas razones por qué decirlo, pero hoy voy a hablar de un caso en específico Tiene que ver con la contaminación de PDVSA, acabando con el trabajo de los pescadores artesanales venezolanos ¿Y qué tiene que ver eso con que Venezuela es otra? Resulta que la estatal petrolera solía resarcir antes a los pescadores por los daños que sufrían sus embarcaciones Sin embargo ya PDVSA no tiene real Al no tener real porque se lo llevó el zar del petróleo y sus amigos y sus compinches No se responsabiliza PDVSA actualmente con los afectados Los pescadores artesanales venezolanos vecinos de las refinerías de PDVSA son afectados Por la indetenible contaminación que se origina en esa instalación Los derrames de petróleo y otros químicos no cesan Además de contaminar el agua, los vertidos dañan las embarcaciones y las redes de los pescadores La contaminación ocasionada por la empresa petrolera no es un fenómeno reciente En estos últimos años los derrames se han intensificado tanto en la frecuencia como en el impacto que estos generan Por ejemplo en la bahía de Punta Cardón, en las inmediaciones de la refinería Cardón de PDVSA El agua del mar delata los constantes derrames En las superficies se observan manchas aceitosas Esa contaminación aleja a los peces y a todo tipo de especies marinas Antes la estatal petrolera ayudaba a los pescadores Y le decía o llegaba esto y decía mira se me dañó el barco por esto oye Y ellos te daban un cheque Si, así lo cuentan a los medios de comunicación los habitantes de la zona Pero hace ya mucho tiempo que esas indemnizaciones pararon Gracias a la revolución O mejor dicho a la revolución bolivariana Actualmente en la zona operan al menos 100 barcos de pesca Aproximadamente unas 300 familias viven de la pesca artesanal De acuerdo con el testimonio de los pescadores Cada vez es más difícil seguir con esta actividad Las condiciones son muy adversas Eso no dejan de botar desechos Y ahora que reactivaron otras plantas Cada vez es peor Lo dice José González Un pescador de la zona desde hace 40 años Describe que el agua se ve siempre aceitosa y pesada Dice que cuando llueve y el sentido del viento Cambia los restos de petróleo puro Empiezan a aparecer en la orilla del mar Aquí hemos perdido chinchorros, redes Las lanchas están todas manchadas Y sin derecho a nada porque PDVSA no nos atiende Agrega el pescador Por sus propios medios no tienen la capacidad de ellos Dotarse de estos implementos Además de dañarles sus instrumentos de trabajo La contaminación obliga a los pescadores A modificar sus faenas El agua contaminada aleja a las especies marinas de la orilla Anteriormente no debían ir muy lejos Para capturar las especies de cada temporada Ahora tienen que ir mar adentro Hay que ir más lejos Y de paso no tenemos acceso a la gasolina Ni porque somos el primer grupo productor de la península de Paraguaná Dijo González Los pescadores reciben gasolina subsidiada cada 15 días Pero solamente los que se organizan a través de los consejos de pescadores A ellos los militares de la zona operativa de defensa integral Sodi y Falcón Los surte de combustible Lo que distribuyen solo alcanza para un día de pesca Siempre y cuando sea en una zona cercana Las otras opciones para abastecer de combustible Es usar gasolina subsidiada de sus vehículos Y comprarla a 0,50 centavos de dólar Nuestras familias dependen de nosotros Y no salir a pescar es morirnos de hambre Hay que hacer lo que sea necesario para buscar gasolina Porque el gobierno solo nos entrega 60 litros cada 15 días Y eso es lo que nosotros gastamos en un día de trabajo Eso lo asegura el señor Manuel Paz Otro pescador de la zona Y yo vuelvo y repito Ahora Venezuela es otra verdad Aunque algunos quieran decir que ahora hay patria Quizás antes no lo había Ahora que hay patria estamos jodidos Mientras más patria hay Pues nos hubieran dejado despatriados ¿No les parece? Opinen Me gustaría saber qué opinas al respecto Como Quien mira a los toros tras la barrera Y ponte también como si estuvieras en los zapatos de ellos Tú sales a pescar para comer Tú dices Wow, qué bendición Estoy aquí En la ribera Estoy en la orilla Voy a lanzar un anzuelo Voy a lanzar Voy a pescar ¿Cómo? Si la contaminación Aleja O envenena a los peces ¿Cómo? Y ahora ya no hay platica para ayudarlos Ellos dañan el ecosistema Y de malas A ellos les preocupaba era reparar Lo que pasó en los roques Porque como ellos son los dueños de ahorita de los roques Y son los que están moviendo el aparato turístico A ellos sí le invierten plata Para que no haya una sola gota En los roques Después del último incidente que hubo Pero bueno Amanecerá Y veremos Gracias como siempre por quedarte hasta el final Gracias por unirse A este equipo de trabajo A suscribirse Si no te has suscrito Pues te espero Aquí te espero Vamos a hablar de la frase del día Que no la regala Bill Gates Y utilizo la frase Aunque las personas lo cuestionen Por una u otra cosa Yo no estoy cuestionando A nadie me interesa su frase Y la voy a utilizar por esto Bill Gates dice lo siguiente He conocido ricos humildes Y pobres engreídos Y viceversa Y me doy cuenta De que no es el dinero El dinero no te cambia El dinero solo revela Quien eres en verdad Y esa es una verdad Como valga la redundancia Absoluta ¿Por qué? Porque A veces se observa Cuando la gente comienza A surgir de abajo Y a tener dinero Mira el cambio es Del cielo a la tierra Ya no te hablan Te miran por encima del hombro Con una altivez Y una arrogancia Como si Como si el tener dinero Los hiciera más O menos personas Es triste Es triste La sociedad en la que vivimos Pero la culpa No la tiene el dinero tampoco La Biblia Que sabe todas las cosas Dice lo siguiente El principio De todos los males Es el amor Al dinero El principio De todos los males Es el amor Al dinero Esto Es lo que está Causando La maldad Bien Hasta aquí les dejo La reflexión Que no se te suba La cabeza Cuando empieces a crecer Porque yo creo en ti Y sé que vas a crecer Un abrazo Bendiciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video